El abogado Mario Redondo Poveda volverá a ocupar una curul en la Asamblea Legislativa a ser elegido como diputado por el Partido Alianza Demócrata Cristiana de Cartago. Según dijo ATV Legislativa, dos grandes ejes temáticos serán los que ocuparán su trabajo en el Parlamento y se traducirán en proyectos de ley, el sector social y la reforma del Estado. Y tenemos un paquete de proyectos que tienen que ver con la reforma administrativa del Estado, un proyecto de ley de inversiones públicas, un proyecto de ley de planificación de largo plazo, proyecto para mejorar la rendición de cuentas, en fin, reformas a algunas leyes, ley de administración financiera y presupuestos públicos, reformas a la ley general de la administración pública, todos ellos en el objeto y el propósito de que podamos tener una administración más ágil, más eficiente, que gaste mejor los recursos de los costarricenses y que podamos obtener resultados con la oportunidad y calidad que los costarricenses así lo merecen. Don Mario Redondo fue diputado por el Partido Unidad Social Cristiana en el periodo 2002-2006 y presidente de la Asamblea Legislativa en el 2003-2004. Anterior a ello fue asesor parlamentario por 12 años. Dicen que en esta vida uno tiene que aprender de la experiencia de los demás porque la de uno a veces no llega o llega demasiado tarde. Pues queremos contribuir, como lo decíamos, queremos ser parte de la solución y no parte del problema. Y queremos también tratar de contribuir de manera responsable a que pueda mejorar la calidad del debate parlamentario, de las discusiones, del análisis y la oportunidad con la que la Asamblea resuelve sus temas y sus asuntos. Siendo usted repitente, don Mario, ¿eso le ayudará para saber lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en el Congreso para que él avance? Esa es la esperanza, por lo menos, pues no siempre se podrán tener todas las respuestas, pero tenemos la esperanza y la fe que esos años vividos por lo menos abonen a darnos un mayor criterio a la hora de tomar decisiones y de pronunciarnos en una u otra dirección y si es del caso y si se nos permite aconsejar y recomendar lo que pueda ser prudente y conveniente. El partido Alianza Demócrata Cristiana de Cartago nació con los mismos principios de la doctrina social de la Iglesia. Redondo aclaró que no se trata de un partido religioso y que se centra en los que menos tienen, en una mejor distribución de la riqueza, amor al prójimo y defensa de la vida, entre otros. Nos une junto con otras fuerzas políticas acá, un deseo de luchar contra cualquier esfuerzo en favor del aborto, contra cualquier esfuerzo que atente contra la familia y contra cualquier intento que venga a ampliar las brechas entre los que más tienen y los que menos tienen. Redondo aclaró que no se trata de un partido religioso y que no se trata de un partido religioso.